Los casos se presentaron en Usme, Suba y Ciudad Bolívar en medio de riñas y otros hechos de intolerancia. Estas lamentables cifras se presentan a una semana de la celebración del Día de la Madre, una fecha que, por lo general, es violenta debido a conductas como la ingesta desmedida de alcohol. ¿Let's block a this, why?